La empresa es responsable y la empresa fue la que hizo la denuncia ante la justicia, ante la fiscalía, etcétera, etcétera, para que... Por lo tanto, bueno, es lo que se ha venido en estos días. ¿Quiénes han tomado las viviendas han dicho que solo serían de ahí si le consiguen un lugar donde poder...? Mira, los que han tomado las viviendas en gran parte, Pinilla, te puedo decir que, por ejemplo, la dirección de vivienda, puntualmente en uno de los barrios, 14 personas que han tomado un barrio, solamente dos habían ido a la dirección de viviendas o a la acción social que estaban solicitando viviendas. Por darte un ejemplo y algo contrario. Y ayuda social, y ayuda social, están los expedientes en la acción social, los tiene la doctora Rucha en su poder, están todos, todos, todos recibiendo ayuda social, de la que se te ocurra. ¿Cuántos expedientes hay que quizás detrás de esa maniobra hay una persona que lo está impulsando? La justicia no es. ¿Usted recibió el respaldo de la oposición en su conjunto a cómo están actuando dentro de esta situación, puntualmente con los barrios que han sido...? Sí, evidentemente es una problemática importante que nos afecta a todos, porque convengamos que esto no es un problema del Ejecutivo, sino que es un problema del Gobierno Municipal que está formado por el Ejecutivo legislativo. Entonces, lógico, el Policía ha presentado, y de hecho han estado, y he estado hablando con varios concejales, han estado en los barrios y demás. ¿Pero ha recibido un apoyo a la... Sí, sí, han estado, han estado presentes en el momento. Doctor, los vecinos que han usurpado las 14 viviendas inicialmente, estarían solicitándole a usted una posibilidad de conversar. ¿Usted lo va a recibir? Y cuando sea oportuno y tenga... En estos momentos estoy dedicado a los adjudicatarios, que son las personas que están realmente necesitadas y que son los propietarios de las casas. Acá hay que aclarar una cosa que es real. Uno no puede estar avalando algo que es ilegal. Eso que por ahí a veces no se transmite. O sea, tiene que quedar claro y tenemos que diferenciar lo que es legítimo y lo que es ilegítimo. Lo que está en el marco de la ley y lo que está fuera de la ley. Entonces, yo en estos momentos tengo que velar y tengo que agotar personalmente y con todo el equipo de trabajo que se cumplan las necesidades de la gente que realmente está en su vivienda, que se ha tenido que introducir en condiciones menos que básicas en algunos casos. Entonces, tenemos que velar por ello. Lo que ha recibido en el momento, pero obviamente hoy por hoy el compromiso también está... Vamos a cerrar y vamos a hacer... ¿Qué pasa con las viviendas que los asesores estatales están revisados de recibirlos? Sí, van a quedar libre. ¿Qué ocurre? Y hay en eso... Exacto. La lógica en esto, Mariano, en viviendas se lleva un listado y un registro donde hay precisamente prioridades. Se cruzan constantemente datos entre acción social y viviendas para precisamente... Hay personas que están más necesitadas que otras. Eso se evalúa y se analiza el registro de estas personas. En base a las viviendas que han renunciado en su momento, bueno, se van a otorgar a las personas que estén más necesitadas. ¿El listado no sigue siendo el original, doctor? ¿No se ha hecho algún recantado del mismo? No, no, esto siempre se dijo que va a ser así, por lo tanto es así. O sea, se respetó el listado del 18 que fue realizado correctamente, que se hizo por fortaleza. Le pregunto a Vida Fuente de alguna denuncia que hubo por personas que no habían tenido... En eso se está presentado, son 20 viviendas que se hicieron, algunas se han renunciado, algunas que se habían realizado alguna observación, se mandó a la vivienda para que analice y cruce datos, y ya están próximos a los errores. Intendente, ¿cómo tomó usted las declaraciones ahora después que habían usurpado las 14 viviendas del dirigente peronista y gremial Juan Carlos Trujillo y hizo cuestionamientos al municipio, a que había un asunto importante de dinero que no había llegado a los barrios? No, sí, no lo escuché, no estaba en barrio. Pero lo deben haber informado. Sí, pero no lo han informado. Intendente, las gestiones que realizó Buenos Aires recibieron un compromiso puntual, pero eso lo que no nos dio en torno a la... Totalmente, totalmente. Tanto de la ministra aquí, que hicimos un material informativo puntualmente el otro día, donde, bueno, de hecho, yo el día lunes salí de acá a las 12 del mediodía porque tenía una entrevista con el ministro de la UNA, no sé, porque tenía una entrevista con ella a las 4 de la tarde, que se había retrasado, donde me informé de la situación, donde ella me dijo que personalmente iba también a dar un apoyo a esto. A la vez, estamos por firmar en las próximas semanas algún convenio relacionado al tema de emergencia habitacional, que por ahí no sería específicamente para lo que es plan federal, pero sí para una cuestión de emergencia habitacional, y estamos próximos a firmarlo. Y después en el Ministerio de Infraestructura y con todas las áreas de la Secretaría de Viviendas del Ministerio, donde, bueno, pusimos, como les decía, pusimos en conocimiento y expresé, y me dieron ellos el apoyo para, bueno, inclusive agilizar más todavía el tema de... La emergencia habitacional la va a declarar el municipio, digamos, porque también en el Consejo de Liberantes se había apuntado un proyecto en ese sentido. Eso hay que ver y analizar realmente cuál es el sentido de declarar emergencia habitacional, ¿cierto? O sea, eso es lo que hay que analizar. Hay que ver, a veces, las ganas de hacer o de mostrar lo que uno... una necesidad, hay que evaluar hasta dónde llega eso de emergencia habitacional. O sea, lo que implica tener una emergencia habitacional. A veces no nos podemos quedar solamente en una declaratoria, en una declaración, hay que analizar cuál es, qué implica eso, si ayuda o perjudica. Hay que analizar todos los... Digamos, hay que analizar todos los aspectos de hacer una declaración de ese tipo. ¿Qué información maneja la municipalidad respecto al déficit habitacional que existe aquí en Balcarce? Porque ahora, aparentemente, habría familias que están viniendo de otras ciudades acá en Balcarce, ¿no? Sí, eso es... Mirá, Mariano, creo que eso realmente es una... No tenemos hasta el momento ningún tipo de registro de eso. Hay una serie de especulaciones, entonces, no me interesa entrar. Si hay un registro en viviendas, que, bueno, más ahora, a partir de ahora, también se va a reforzar el cruce de datos que estamos planteando para tener una cifra exacta. Porque por ahí son situaciones, por ahí, medias complejas y de analizar en el sentido que, como te estaba diciendo, fíjate que de 14 viviendas que estoy, que estamos hablando, por poner un ejemplo concreto, dos de esas familias solamente habían ido a requerir una ayuda en relación a vivienda, pero había 12 que no. Entonces, bueno, eso es importante también, tener un cruce de datos y analizar cuál es la situación real o cuándo es una especulación. Doctor, yo digo un caso muy particular que se dio en estos días, digo particular porque la persona involucrada es empleada municipal, completamente el caso Raúl Zapata. Le dicen que no le han cumplido las promesas que le ofrecieron en su momento. ¿Cuál es la situación de Zapata hoy? Estamos teniendo una reunión, cuando mantuvo la secretaria de gobierno una reunión con él y, bueno, estamos teniendo una reunión en los próximos días para, bueno, analizar el caso puntual, a ver cómo se estaba llevando y cómo se estaba dando la situación. ¿Él es beneficiario o adjudicatario de una vivienda en el barrio de 33 y Casero? Exacto, sí, sí, estamos, bueno, a la vez también con lo que es infraestructura de nación, estamos con infraestructura de provincia, también trabajando precisamente para dar terminación a algunos de los barrios que ya venimos hace años con algunas problemáticas y, bueno, también del Instituto de la Vivienda Provincial nos han dado todo el apoyo, antes de esto inclusive, ¿no? De hecho me llamó el presidente Aguilera para analizar y regularizar que ya estaban haciéndolo con el tema de él. Gracias.